... Onda Cero Cartagena celebra una edición más de sus premios en el auditorio. El Batel, la emisora, ha reconocido a personas y a entidades que durante el año... ...han realizado una gran aportación económica, social y cultural en la comarca. Onda Cero volvía a poner en valor el esfuerzo y la labor callada... ...que a veces pasa desapercibida y que contribuye a que la sociedad sea más humana. Un trabajo que muchas veces es más criticado que elogiado. Más del 80% de las veces hablamos de los demás en negativo. Por eso esta noche yo creo que sí que sigue teniendo sentido el que realicemos este tipo de actos... ...donde lo que nos dedicamos es a reconocer a los premiados que tenemos aquí delante... ...lo bien que lo han hecho. Ustedes esta noche van a poder dormir con la conciencia tranquila... ...por mucho que hoy hayan criticado a alguien o hayan invertido demasiado tiempo hablando mal de alguien... ...hoy van a tener unos 40 minutos, arriba o abajo, de aplausos. Un reconocimiento a personalidades de distintos ámbitos. La cultura, la economía y la empresa, la salud, los valores humanos, las fiestas y tradiciones... ...la ciencia y la investigación, la educación o el turismo. Entre los premiados la sección de Oncología Médica del Hospital Santa Lucía... ...Yimbí Roldán Fútbol Sala Femenino, la COEC, el Festival Internacional de Teatro Música... ...y Danza de San Javier, la Cátedra de Agricultura Sostenible para el Campo de Cartagena de la UPCT... ...el Banco de Alimentos de la Región de Murcia, el Programa de Ascentismo Escolar del Ayuntamiento... ...el Centro Integrado de FP de Hostelería y Turismo, Galpemur, Ostemur, la Asociación Sociocultural Teatro Apolo del Algar... ...y como premio especial a título póstumo, el que fuera director de la Mar de Músicas, Francisco Martín.